Hola, muy buenas gente, soy Isado, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, en esta ocasión me encuentro yo solo. Estoy grabando esto el 23 de noviembre, porque iba a subir un vídeo de GTA del comienzo, y pues me ha dado un error YouTube, y no quería dejaros un vídeo hoy, así que voy a subir esto y seguramente por la tarde lo tengáis. Será un vídeo de 10 minutos así, y bueno, lo primero que voy a hacer, voy a quitar la misión. Y vamos a hacer algo, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer en esta extensa ciudad de los santos? Pues podemos... Podemos hacer tantas cosas, que vamos a ir a la base. Pero no vamos a hacer, no vamos a ir a la base así, porque sí, no, no, no. Vale, pues saltamos los cargas. Vamos a intentar entrar a la base. Habéis visto que conducción. Sacar un caza, aterrizar el caza en el aeropuerto, y luego, pues ya veremos. Tío, ¿me está trolleando o qué? Pero si hace un segundo tenía que ir... Ah, ahí, ahí. Bueno, pues últimamente estáis teniendo bastantes vídeos en el canal. Con esto de la variedad y... Con la variedad y todo, va, me la joda. Controla, contrólate. Bien. Bien, bien. Hay bastante variedad de juegos y tal. Más luego los que saldrán. Far Cry. WWE. Etcétera. Assassin's Creed Unity. Que ya han salido, pero vamos, que yo me los tengo que comprar. ¿Por qué vienes por ahí? Seguro que estamos yendo por Santa. Sí, sí. Bueno. Casi vídeo diario. Y si no, pues tenemos la serie ahí activa de Mankov cada martes y viernes. Mañana tendréis Sunset Overdrive. Si todo va bien. Y el lunes, pues no sé si tendréis vídeo. Ya que el martes tendréis un segundo capítulo de Mankov. Y el miércoles o el jueves, Sunset Overdrive, segundo capítulo. Muchas gracias a todos por el apoyo. A ver si conseguimos llegar a los 100 subs. Sé que llevamos 60 y... Bueno. Ya sabéis que los likes siempre ayudan y tal. Y vamos. Por el juego ya. Hobart, tío, tío. Tía, tía. Cinco kilómetros. Mira, me estoy chocando, chaval. Me cago en todo. Vamos a intentar llevar a la base sin chocar. Bueno, como veis estoy yo solo, nivel 22. Y tengo tanto dinero, pues porque... Bueno, tanto, ¿sabes? No tengo que irnos. Porque como... Como pase mi personaje de Play 3. Que eso era lo que quería enseñaros en el vídeo de hoy. Que no sé por qué. Se ve negro todo. He tenido que borrarlo. Y ahora, pues... Grabar esto. Oye. ¿Cuáles son las novedades del GTA? Correcto. Vamos a ver... Cómo se nos da. Bueno, por este momento se nota mal. Tío, tío. Odio esto. Odio esto. Odio esto. Que se ve. ¿Qué coño? Tío, 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 tío. ¿Por qué vibra algo? ¿Qué ganas que había que saliera este juego para vivir? Tío, tío. Y también... Haré una serie... De los peyotes. Que para quien no sepa lo que es... Pues es... Son unos frutos que te encuentras en una individual. Me cago en los coches. Y... Te puedes convertir en animales. Está muy guapo. Hay 27. Y espero encontrar a la localización de los 27. Bueno, estamos llevando a la base. Voy a dejar mi coche aparcado por ahí. Y entramos con otro. Va a confusión. Si es que... Mira, el coche va a 120. No se lo cree ni él. Bueno. A ver con el coche entramos. En realidad me importa. Cuidado, cuidado, cuidado. Atacado. Y si entramos con este camión. Pero con esta moto sí. Vamos a entrar con la moto. Pobre. Yo no lo he matado, eh. Nos dirigimos a la base. Ahí está. Vamos a entrar a la base en primera persona. Mira, 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 mira. ¡Ojo! ¡Qué épico! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pollito ahí! ¡Wow! ¡Qué bonito! La moto. Es que me emocione tanto que... Mira, mira, mira. No me parece que no hay. Tío, ¿no es casual? Bueno, pues vamos a por el otro. Pues nada, aquí de... De Pancho por los zambanes. Tío, no hay cazas. ¿Me cago en todo? ¿En serio, tío? Bueno, pues voy a morir. Ahí está. He muerto haciendo un caballito. Genial. ¿Y por qué hay razón no hay cazas? Nunca lo sabemos. Vamos a llamar. ¡Ah, me encantó! No quiero con el 10. ¿Qué dice? Bueno, pues voy a traer... La moto, va. Que la moto mola mucho. A ver, ¿por dónde viene el pringado? Pringado. Joder. Y ni viene él. Es un productor. Es todo un pringado. Es por aquí, ¿no? Sí. Espera. Vamos a ver si se lo hace ya. ¿No? Ay, como odio que tengan cazas, macho. Que vengo de más. Espera. ¿Me cago en el ejército, chaval? Tírate el casco. No te pongas casco, que no se ve. Vamos a mirar para atrás. ¡Vamos! 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 Bueno, ya llevamos 10 minutos de vídeo. Así que, yo voy a usar. Espero que os volvemos ahora. ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago en la moto y subí a ti. Mira, chaval. Me está troleando el juego. Si no lo consigo, dejo el vídeo. Que no, que no lo dejo. Tengo que conseguirlo. Jejeje. Bueno, ya tengo las 4 estrellas y ni siquiera entro nada más. Mucho problema. ¡Y me...! Mira, chaval. ¡Corre! Ojo que les pierdo, casi. Quita las luces, hombre. ¡Se viene! ¡Pues! Que coches hay aquí, ¿no? Aprender a hacer la torcida. Más o menos conseguido. Nos la jugamos. ¿Por qué somos sillaguados? Ahí está, cazado. Vamos a darle caza. Ja, 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 ja. Perdón. ¡Vamos! ¡Corre! 45 años y todavía no sabes abrir el manito. Bueno, voy a perder mi moto, pero... Aquí hay aquí. ¡Corre! ¡Conseguido! Y bueno, pues ahí en primera persona vamos. ¡Mirante! 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 Bueno, si esta ahi, ya, vamos a traer el aprendizaje, miramos, 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 vamos Vamos, si puede, si puede, si puede, si puede, sobra, vamos, miramos, miramos, ojo, 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 que todavía estoy en el aire, otra vez, lo que hace, ahora si, conseguido, y además, intacto, bueno, pues espero que os haya gustado este pequeño video de GTA aterrizando el caza en primera persona, like, suscribiros si no lo estáis, y un saludo chavales, chao. ¡Gracias!